Claro Empresas presenta su nuevo producto seguridad de empresas, el cual trae en McAfee, con la facilidad de proteger información no solo contra virus, sino también contra software malignos. Lo que le brinda a todas las empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes, es seguridad en su sistema de cómputo. Esta solución nosotros la tenemos respaldada con una empresa ya reconocida por todos, como una de las más grandes empresas de antivirus, que es McAfee. Entonces, con el respaldo de McAfee, nosotros le brindamos a los clientes seguridad en todos los sistemas de cómputo, con planes escalables, para que puedan tomar la opción de cuántas licencias necesitan según el tamaño de su empresa. Monitoree las páginas de navegación, la conexión de Internet y asegure el número de computadores que usted desee. Desactive sitios no confiables y genere alertas. Evite que intrusos invadan sus equipos. La tarifa del servicio es desde los 2 dólares para proteger más de 2 equipos hasta 100. Para mayor información, los interesados pueden llamar al asterisco 2677 o escribir al correo claroempresas arroba claro.com.ni. Para Canal 11, Alexander Cruz Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!